Buenas tardes, mi nombre es Nanguelis Perales, tengo 12 años de edad, actualmente estudio en la Academia de Modelos de Belalcázar, estoy en sexto grado y creo que deberían escogerme para esta serie, ya que me encantan todos los medios que se hace ahí, por lo menos el medio de bailar y cantar, me encanta, voten por mí, gracias.